Tu Gobernación informa. Con la presencia de autoridades de las diferentes provincias y municipios del norte integrado, la Gobernación de Santa Cruz hizo la presentación oficial del proyecto a diseño final y la maqueta del Hospital de Tercer Nivel de Montero, que beneficiará a más de 600.000 habitantes de esta zona. Gracias a nuestro Gobernador Rubén Costas Aguilera por regalarnos esta construcción del Hospital de Tercer Nivel. Hoy presentamos la maqueta, se va a presentar también el proyecto a diseño final. He esperado 16 años para escuchar esto. 16 años que participo en la política y estoy metida en la política por buscar esto, por buscar que los montereños, los norteños, tengamos y seamos atendidos como ciudadanos que viven en las ciudades capitales. En su visión, beneficiar a las provincias de Warner, de Sara, Obispo Santisteban, y Chilo, Guarayos, Ñuflo y Chávez y José Miguel de Velasco a través de ese puente Banega que ya está en construcción. Pero además, se vuelve y está diseñado para ser un hospital de referencia de emergencia departamental, con las características de la zona donde va a estar asentado. Este hospital está asentado en una zona de alto riesgo laboral por la agroindustria, de alto riesgo de accidentes de tránsito, tiene una incidencia de patologías cardiovasculares muy alta. Tu gobernación informa.